El tema de la malnutrición En el sentido de que diariamente alrededor de 20.000 menores de 6 años fallecen cada día con un problema asociado, si no primario, si asociado de malnutrición energético-proteica, por múltiples razones. Clásicamente la vamos a dividir en primaria o secundaria, entendiendo por primaria toda aquella que se deriva de la extrema pobreza y que representa unas cifras muy elevadas especialmente en los países en desarrollo. En vía de desarrollo, países, bueno, exceptuando lo que esos países desarrollados somos nosotros. En nuestro medio no vemos, afortunadamente, no hemos estado viendo este tipo de malnutrición, sino que más bien lo que vemos es malnutrición secundaria, que también vemos y se ve bastante, como vas a tener ocasión de comprobar. Un tipo que es como una especie de malnutrición de lujo, que sería lo que se ha llamado toda la vida el defecto de Medro, que yo le he puesto eso de defecto bonsai, en el sentido de que lo que se consigue es una ganancia por debajo del programa genético que tiene esa persona, a base de llevar un equilibrio muy precario entre lo que come y lo que necesita, pero no es el tema de hoy, traía esa imagen de Oliver Twist pidiendo más comida en el famoso libro de Charles Dickens y que se ha dotado bastante al problema de que a base de comer muy poquito y no se desarrolla a los niños lo que se tendría que haber desarrollado. El segundo gran grupo, y es de lo que vamos a hablar hoy un poco, es el problema de la malnutrición secundaria a una enfermedad subyacente. Son múltiples los mecanismos que pueden llevar a que un niño que tiene una enfermedad de base llegue a desarrollar, además, un problema de malnutrición energético-proteica. Fundamentalmente, o porque no pueden ingresar los alimentos, o porque no se absorben, o porque incluso hay pérdidas, por ejemplo, una enteropatía pierde proteínas, porque hay un aumento del gasto energético basal, porque hay un problema de catabolismo aumentado, el metabólico, o porque hay una alteración a la síntesis proteica. Son muchas, he puesto una serie de las más comunes, pero seguro que no están todas. Entre ellas, no es la única, porque también la malnutrición de SIDA es tremenda, pero las enfermedades oncológicas son muy característicos, porque, de alguna forma, en algunos de sus tipos de tumores, todos los mecanismos pueden presentarse juntos, con lo cual la malnutrición resulta muy evidente. No obstante, volviendo al tema antes de entrar en la oncología, de la incidencia de la malnutrición energético-proteica en el niño que se hospitaliza, sí quiero dejar esto muy claro, es muy alta la incidencia, en sus diversas formas, no la forma grave, pero si cogemos desde formas moderadas, leves moderadas a graves, se mueve en una horquilla relativamente alta entre los hospitalizados, entre un 10-15, llegando incluso en algunas series a cifras muy altas, el 50%, especialmente en los grupos de pacientes que podríamos considerar alto riesgo, es decir, aquellos que están en unidades de cuidados intensivos, sometidos a ventilación, unidades de críticos, etc. Y también es verdad que existe una correlación que no es exclusiva de la malnutrición, sino que habría que hacer un estudio multivariado, pero la realidad es que existe una relación muy clara entre la tasa de mortalidad y la malnutrición que padece ese paciente, de tal forma que en las desnutriciones graves, es un trabajo de Olivarri, se registraba un 23% de mortalidad en esa serie, que es una serie bastante amplia, respecto a un 1,6% de incidencia de mortalidad en grupos en los cuales estaban bien nutridos. Con lo cual, el problema, indudablemente, es muy interesante. Entrando ya en el tema del cáncer. En el año 32, 1932, el siglo pasado, un cirujano Warren observó, analizó 400 pacientes muertos de cáncer y vio que la primera causa de muerte en ellos no era tanto la enfermedad como la malnutrición. Es verdad que estamos hablando de una época en la cual no teníamos ninguno de los adelantos actuales. Pero le sorprendió, le sorprendió un estudio hecho en el S.B.A. que tienen en Nueva York, que en realidad lo que se morían eran malnutridos, más que por una evolución muy rápida de la enfermedad. Aspectos epidemiológicos, hay muchos datos y efectivamente, dependiendo cuál sea el tipo de tumor que tenga el paciente, hay una gran variabilidad en cuanto a la incidencia de la malnutrición o de pérdida de peso en los últimos seis meses anteriores al diagnóstico de la enfermedad. Lógicamente, tumores de páncreas, estómago, esófago, pues se llaman la palma porque hay una dificultad clara en cuanto a la nutrición del paciente respecto a otras patologías. Pero la media es tan alta como un 63% que presentan diversos grados de malnutrición. Entrando en el terreno de los niños, la malnutrición que vamos a observar va a ser dependiente de la agresividad que tenga el tumor, de la carga tumoral, lógicamente que tengas mucho, que tengas un tumor pequeñito y hay mucha diferencia, o puede haber diferencia, de la intensidad del tratamiento que vayamos a mixta y del tiempo que tardemos en diagnosticar la enfermedad. Es decir, cuanto más tiempo esté actuando un tumor dentro de un organismo, más efectos va a tener sobre la nutrición del paciente. Entonces, todas las entidades que puedan tener un diagnóstico interno, como pasa con los sarcomas de UIN, por ejemplo, poner un ejemplo, que crecen en la pelvis y que crecen hacia el interior de la pelvis, pues se tarda mucho en diagnosticar una gran cantidad de tumor. Es un tumor que tiene una gran actividad metabólica y va a ser clásicamente uno de los que cursan con más incidencia de malnutrición, sobre todo en las fases iniciales al diagnóstico, antes de que podamos ponerle alguna solución al tema. También la malnutrición va a variar dependiendo de cómo sean las necesidades del tratamiento y dependiendo de la evolución de la enfermedad. Es decir, las leucemias y linfomas, que más o menos todos al principio, haciendo medias, pueden estar entre un 10 y un 20% que detectemos algún tipo de incidencia de malnutrición en el diagnóstico de los niños. Las leucemias y linfomas en general, con buena evolución, sobre esa primera cifra se suelen mantener, por varias razones. Una, porque se utilizan muchos corticoides en el tratamiento y aunque no es una buena solución para luchar contra la malnutrición, a nadie se les escapa, que pueden tener un cierto efecto compensatorio, puesto que estimulan el apetito. Y también pueden darnos, aislando un poco fino, un falso control de la nutrición por la retención de agua, de sodio, etc. Pero bueno, el hecho es que no son los grupos que más se malnutren. Los sólidos, los tumores sólidos, también de buena evolución, en las fases iniciales, mientras estamos luchando contra la enfermedad, suelen tener un poco más, porque requieren tratamientos más agresivos, requieren cirugías, requieren radioterapia, y eso son factores muy determinantes de inducción de malnutrición. En los grupos de riesgo, imaginaos pacientes con mucha carga tumoral, que requieren tratamientos muy sofisticados, la malnutrición sube hasta un 50%, hasta que conseguimos la inducción de la revisión. Luego, estos tres grupos, si las cosas van bien, para el final del tratamiento, casi siempre, suelen superar el problema, porque también vamos a estar atentos a ello, como médicos, como nutricionistas, etc., en el ambiente hospitalario. Sin embargo, los que evolucionan mal, aquellos que no conseguimos controlar la enfermedad, y la enfermedad va actuando a su libre albedrío, suelen, el paciente, en el momento de fallecer, hasta un 60-70%, cuando fallece, fallece con claros estigmas de malnutrición, hasta el punto de que todavía hoy en día no es la primera causa de muerte en el paciente oncológico, pero todavía, en fechas relativamente recientes, este autor, que es Hollander, recoge que hasta un 20% fallece, como consecuencia de la malnutrición. Obviamente, si no tuviesen el tumor, no se morirían, porque solucionaremos la malnutrición. Pero, es el factor determinante de su fallecimiento. ¿Qué tipo de malnutrición vamos a ver en el cáncer? Vamos a ver, inicialmente, pues, todos nos tiramos a lo fácil de pensar que era un problema porque el paciente no come, que lo que tiene que hacer es que hay que darle a comer, pero no es esa la realidad. Es un síndrome un poco diferente. Está muy bien descrito ahí, en esta revista, en el Cancer Journal Clinics, por este autor japonés, lo que él llama el síndrome de anorexia-caquetsia-emaciación. El paciente, la persona que se somete a una inanición, como puede ser la anorexia nerviosa, digamos que la energía basal del organismo, la actividad metabólica que muestra el liado, tienden a disminuir. Lo mismo, el gasto energético basal tiende a disminuir. Hay un consumo claro de la grasa, inicialmente, en los estadios finales, pero inicialmente, tiende a mantenerse la masa madre. Sin embargo, el paciente con cáncer, a veces, no deja de comer inicialmente. O sea, hay casos de pacientes que claramente siguen comiendo bien hasta la fecha del diagnóstico, y sin embargo, en los últimos seis meses, han perdido un 10 o un 15% del peso corporal. El gasto energético basal puede estar aumentado, incluso, no se da en todos, pero se viene a dar como un 30 o 40% lo mismo. Pueden tener un metabolismo hepático muy activo, y, a la vez que se pierde tejido graso, también se pierde tejido magro. Es decir, es un patrón diferente. No muy diferente, pero sí diferente. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es este síndrome de anorexia, que es el que se llama acción? Bueno, la anorexia juega un papel importante, y sabemos, no sabemos todo, pero sabemos bastante. Hay un componente de anorexia que, digamos, puede ser por el dolor, componente emocional, pero no sea tanto en los niños, sea más en el adulto. O sea, emocionalmente, el saberte portador de una enfermedad maligna que te puede matar, que con cierta frecuencia mata, te hace sentirte muy preocupado, muy mal, y te quita el apetito, evidentemente, ¿no? Pero también hay de fondo, como acción de la propia enfermedad, se puede producir alteraciones del gusto, alteraciones del olfato, alteraciones del gusto que llevan a elevar el lintel para lo dulce y bajar para lo amargo. Es decir, que tiene lo dulce, en condiciones normales no te sale dulce, y enseguida a las cosas te salen amargas, suele haber mucho rechazo hacia las cosas con contenido, con urea, contenido proteico. Mucho rechazo. Se ha demostrado en algunos casos la secreción de sustancias de anorexia, las aceitinas, hay una alteración del equilibrio entre el neuropéptido y la leptina, que todos ellos llevan a la anorexia, lo mismo que una activación de citoquinas, de TNF-alfa, interleuquinas, el tercerón, y también una utilización diferente de la vía del tritófano, que lleva a esa actividad serotoninérgica muy elevada, que todos ellos en conjunto claramente son anoresígenos. Más importante es, bajo el punto de vista de la acción del tumor, este fenómeno de caquetsia. ¿Por qué el paciente camina hacia la caquetsia? Os he recogido, lo he puesto, este cuadro de Goya, que Saturno comió a su hijo. El tumor, de alguna forma, engaña al organismo y pone, activa todos los mecanismos posibles para que haya un derroche de sustancias energéticas y de sustancias para la construcción de nuevos tejidos disponibles. Y pone a todos los tejidos del organismo del paciente o intenta ponerlos en función del metabolismo del tumor. Es decir, va a bloquear el... perdón, va a bloquear los hidratos de carbono generando una resistencia periférica a la insulina, por lo que va a haber una gran disponibilidad de glucosa, va a movilizar los lípidos va a movilizar las grasas y va a también a descomponer las estructuras proteicas para tener una gran disponibilidad de aminoácidos. De tal forma que el paciente portador de un tumor metabólicamente activo se autoconsume en función de dar energía a ese tumor que libremente coge lo que quiere o derrocha e incluso en vez de tener los mecanismos las vías metabólicas habituales en el ser humano ahorradoras de energía tira pues por ejemplo del ciclo de Cori malgastando energía ¿no? Gasta gasta energía por vía anaerobía formando lactato y el lactato lo vuelve a convertir en glucosa gastando para conseguir dos moléculas de ATP gastando seis pero no le importa porque lo que quiere es tener energía gratis aunque sea a cambio de destruir a la persona que la genera. todo eso lleva a un grado de emaciación extremo que determina una peor calidad de vida peor tolerancia de tratamiento peor pronóstico vital bueno no tenemos tiempo es un poco transmitiros la idea sería una charla entera hablar de cómo a través de las citoquinas inflamatorias o de los propios factores producidos por el tumor o como decía creando una resistencia a la insulina se hace todo este fenómeno pero el resultado es claro es un paciente que se autoconsume a una gran velocidad el gasto energético basal hacía referencia aquí como os digo aproximadamente un 30-40% tiene un gasto energético basal alto lo cual determina claro solo eso solo el hecho de estar es como el que tiene uno el coche ¿verdad? con el acelerador como se llama el relentivo es un poco alto gastas mucha más gasolina aunque esté el coche parado sería un poco la misma situación que vale uno o dos kilos simplemente eso al mes aunque no se dan todos también los tubores hacen otras faenas importantes como la extorsión mecánica que impide un esófago totalmente englobado por una lesión metastásica y finalmente algo muy importante que es el dolor que en los niños muchas veces pasa desapercibido como agente de inductor de malnutrición se minusvalora mucho el tema del dolor pero también entraríamos en un tema un poco distinto es decir hemos repasado son meramente las acciones que tiene el tumor que puede inducir a la malnutrición además de esto otro factor fundamental en la inducción de esa malnutrición son los propios tratamientos podemos tener pacientes que los hayamos metido en remisión completa que ya no tengan enfermedad visible y sin embargo sigan perdiendo peso si no somos cuidadosos en la valoración de los efectos secundarios de los propios tratamientos y finalmente como os digo pues hay aspectos psicológicos y también tened en cuenta que el niño tiene una demanda tremenda de energía extra respecto al adulto porque está en crecimiento para crecer ha de falta meter mucha energía y es un fenómeno que no lo vamos a parar salvo que se detenga precisamente porque no hay alimentación muy importante a la hora de ver un poco los tratamientos lo vamos a ver muy rápido también no olvidarnos del fenómeno el hospitalismo el hospital es un medio muy adverso para el niño y no suele contribuir a que tengan ganas de comer a que se noten adecuadamente etc. efectivamente no tenemos estos hospitales es una foto cogida de Rumanía de cuando cayó el Ceauchescu pero aunque los tengamos más bonitos y mucho más elegantes sigue siendo un medio adverso los tratamientos los tratamientos son muy agresivos como probablemente muchos de vosotros sabéis o lo habéis visto de ocasión de tener conocimiento en los tratamientos para hospitales etc. la radioterapia es una energía que quema tenemos aquí un paciente con un tumor de clavícula en la medida que vamos administrando tratamientos no se quema solo la piel se quema la piel y se quema lo que está abajo y muchas veces con estas radioterapias de toras vas a quemar el esófago o la orofaringe va a ser muy difícil conseguir que el paciente ingiera alimentos lo mismo diríamos cuando tenemos que radiar zonas del abdomen de tal forma que en la medida que se van incrementando las dosis de radiación las pérdidas de peso guardan una correlación muy estrecha pérdidas de peso que se traducen en una estatorrea una gran pérdida de grasa por toda de mala absorción de grasa mala absorción de proteínas etc. bueno son cosas muy importantes a tener en cuenta a la hora de plantearnos el soporte del paciente lo mismo diríamos de las cirugías si hay que hacer como en este caso braquiterapia de un tumor de la zona de la mandíbula o una gran resección de tubo digestivo por un linfoma de Burkitt o una gran cantidad de posibilidades evidentemente dependiendo sobre donde actuemos nos vamos a encontrar que con mucha frecuencia estos pacientes tienen pérdidas importantes de peso en el contexto de una cirugía finalmente tenemos el aspecto de la quimioterapia la quimioterapia tiene muchísimos efectos secundarios que van interrelacionar con la nutrición empezando por las grandes bueno empezando porque es un tóxico y lo mismo que le pasa a la persona que ingiere setas venenosas lo primero que hace es tener ganas de vomitar porque quiere eliminar el tóxico de alguna forma con la quimioterapia pasa lo mismo anorexia náuseas y vómitos alteraciones del gusto se cogen manías a ciertos alimentos relacionados aparecen las mucositis etcétera y también algo muy importante si el tratamiento es tóxico en el sentido de que se acompañan estos son mucositis importantes se acompañan de infección las pérdidas de peso son muy elevadas también se puede dar un fenómeno de anulación de las microveosidades como efecto lo mismo que hay una una pérdida de leucocitos de plaquetas de matillas etcétera cualquier y del propio pelo pues también la mucosa intestinal puede tener este fenómeno de perder las veosidades y de hacer una mucosa plana perdido una gran capacidad absortiva aunque no es un fenómeno realmente muy estudiado que repercusión puede tener ¿cuáles son las consecuencias de esa malnutrición? pues claramente aparte de la pérdida de calidad de vida depresión disfunción inmune aumento de protección infecciosos disfunción orgánica peor tolerancia al tratamiento en último término también repercutirá sobre el crecimiento y puede ser un factor determinante de la muerte del paciente o sea la dos ratio para para mortalidad pues se multiplica por 13 en unas totales si las ajustáis en todo caso siempre en la medida que la malnutrición vaya aumentando el pronóstico va a ser peor ante esta situación lo más importante es identificar situaciones de riesgo y actuar identificar cuáles serán los pacientes de riesgo pues es sencillo ¿verdad? pacientes que tengan bueno sobre todo si el día que viene al hospital por primera vez ya tiene malnutrición ese es de un gran riesgo si los tumores son muy grandes si es una situación de segundas vueltas de recidivas si hay que utilizar tratamientos muy agresivos trasplante médula ósea grandes cirugías otro tipo de trasplantes radioterapia en campos extensos las infecciones graves y este aspecto que es muy importante si el paciente es depresivo si tiene un dolor crónico o si no tiene un apoyo familiar hoy en día eso es muy frecuente familias monoparentales con niños que se quedan muy solos van a tener un riesgo nutricional muy elevado ¿qué tenemos que hacer? de entrada algo importantísimo que hoy en día se va progresando no estamos en una situación buena vosotros puede que muchos de vosotros nutricionistas gente interesada en estos temas podéis ser el factor del cambio porque hasta ahora no ha sido esto tan fácil es primero de todo considerar la nutrición como algo importante nutrición depresión dolor no sesionarse solo la enfermedad la enfermedad el cáncer el cáncer hay más cosas y valorar nutricionalmente a todos los pacientes en todos los ingresos y en este sentido deciros una cosa ahora que estamos solo nosotros aquí los médicos en general no sabemos valorar bien a los pacientes si están bien en teoría si lo tendríamos que saber pero no lo hacemos fijaros un trabajo hecho en Estados Unidos identificaron el 12% de los casos que estaban mal nutridos cuando se les dejó hacer primero como lo hacían habitualmente y luego un especialista en nutrición analizó los casos por detrás o sea que no hay mucho terreno que ganar en segundo lugar tenemos que saber o sea tenemos que saber valorar tenemos que saber los requerimientos que tienen los pacientes tenemos que saber la cantidad de calorías que necesitan por día cantidad de proteínas que necesitan por día y si hay si sobre esas esto que es tan básico hay que añadir algo más si hay fiebre es un 12% por grado día si hay cirugía es un 20-30% si hay sepsis hasta un 50% de incremento de requerimientos basales ¿sí? o sea segundo lugar que para hacer las valoraciones no hay falta hacer cosas muy especiales de lo que yo estoy hablando que hay que pesar hay que medir hay que coger pliegues pero son todos instrumentos muy básicos hay que calcular un ketelet hay que hacer el perímetro del brazo y en algunos casos y no siempre porque no hace falta siempre pues hay que saber cómo está la albumina o como mucho como mucho la transferrina alguna cosilla así por tener algún parámetro bioquímico pero pesar medir correlacionar talla con peso con edad y ver si está en parámetros y luego sobre todo hacerlo seriado para saber hacia dónde vamos si estamos bajando si estamos mejorando pero son cosas bastante básicas y sencillas soporte nutricional muy rápido si nos enfrentamos a un paciente bajo riesgo un paciente aparentemente bien nutrido de entrada lo que tenemos que hacer es aconsejarlo bien aconsejarlo tener una entrevista tomar de todas las medidas y aconsejarlo aconsejar sobre la forma en que se va a tener que alimentar durante estas fases de tratamientos de enfermedad es decir pues cosas muy sencillas ¿verdad? que hay que comer sin hambre que hay que hacer comidas pequeñas muy repetidas que hay que comer primero los sólidos y luego los líquidos que los líquidos siempre tienen que tener algo de componente calórico ejercicio moderado pasear eso es ejercicio moderado que lo que se consuma sean alimentos ricos en calorías no desaprovechar que quiere comer para comer cosas de poca consistencia y hay que utilizar los suplementos no estos que están puestos aquí que he cogido unos al azar hay muchos y muy buenos y de distintos laboratorios pero que a poder ser que sean que con poco volumen tengan mucha energía que tengan buen sabor que sean completos en fin que se manejen bien que no sean un botellón enorme sino bueno esas cosas que entran por los ojos y luego respecto a las comidas también hay que orientar un poco a las familias al que cocinan la casa en el sentido pues que sean comidas hay que hay que esforzarse un poco porque estos pacientes los chavales suelen aburrir de todo entonces que entran un poco que no tengan sabores excesivamente fuertes comidas frías bebida refrescante bueno un poco de esa idea cambiar a veces las fuentes proteicas esto suele dar bastante resultado porque a veces quieren cosas un poco fuera de lo común pues no sé sardinas o anchoillas o nueces o hay que utilizar un poco la cabeza y algunos suelen coger aversión al metal por eso ahora últimamente se recomienda lo de utilizar utensilios de plástico bueno ya entrando un poco lo que es la intervención ya un poco más profesional paciente que a pesar de los de los consejos no va bien empieza a bajar peso hemos explorado bastante la asociación de medicamentos en medicamentos si tenéis la ocasión de revisar encontraréis grandes listas tanto de los clásicos como de cosas nuevas que están más o menos en fases experimentales nosotros hemos claro no puedo revisarlos todos vamos a hablar un poco de los que hemos tenido algo hemos trabajado con el acetato en el gestrol esto fue un hallado casual de la clínica Mayo tenían este producto para como complemento a señoras con cáncer de mama para modificación de receptores celulares y observaron que con ese tratamiento las señoras ganaban peso entonces bueno lo escribieron y se empezó a utilizar también nosotros hicimos ya hace unos años este trabajo vimos que los chicos que toman chicos chicos los pacientes con una escala analógica de apetito tras el primer mes ganaban en apetito y también observamos como había una diferencia significativa en el peso en la ganancia de peso en su mantenimiento durante el tratamiento y también en el índice de masa corporal se conseguían resultados bastante aceptables y es buena tolerancia pocos efectos secundarios y bueno recientemente ahora en 2009 ha salido el estudio del Cochrane el estudio que hacen de los distintos trabajos pues sí les parece que sí que hay una cierta evidencia de que mejora el apetito y el peso con la administración de este medicamento recientemente ha habido bueno recientemente en los últimos 10 años bastantes trabajos tratando de relacionar a la administración de suplementos de ácidos grasos poliinsaturados y veréis si os fijáis que utiliza mucho el paciente con cáncer de páncreas porque es un paciente patrón de grandes pérdidas de peso es el adulto no es el niño bueno el argumento era que este tipo de ácidos grasos inhibe la lipolisis bloquean el factor movilizador de lípidos y disminuye la síntesis de postagandidas total que induce una cierta ganancia ponderal reducción del metabolismo hepático y descenso del gasto energético basal estos dos trabajos eran positivos luego han salido trabajos negativos y combinaciones también en el 2009 ha salido un estudio sobre el icosapentanoico que era el que más se ha utilizado de momento no encuentran soporte evidente pero yo no diría que no puede ser eficaz quizás que lo tenemos que utilizar mejor mejor vinculizado más dosis yo creo que es una línea que probablemente tenga futuro pero de momento no ha conseguido evidencia al menos para ello finalmente la talidomida como inhibidor del tumor recorsis factor pues está un poco en la misma línea mejoran un poco al principio es el negro positivo pero con el paso de las semanas va perdiendo progresivamente eficacia aunque es muy superior respecto a los que no lo toman talidomida tiene otros problemas no ya el teratogénico que aquí no sería el caso sino neuropatía periférica a veces difícil de tolear si no nos funcionan los medicamentos rápidamente hay que pasar a la nutrición enteral nutrición enteral es la más fisiológica bueno la más fisiológica sería la alimentación normal pero respecto a la parenteral es mucho más fisiológica y para su administración bueno que tipo de enteral hay muchísimas como bien sabéis probablemente lo conocéis mejor que yo lo que revisamos en su día para la administración en pacientes oncológicos enriquecida en glutamina porque mejoran las mucositis ricas en fibra porque mejora un poco el tránsito intestinal y que sean de tipo polimérico vuelvo a decir que habéis una casa comercial pero no es que sea la única aunque de glutamina no sé si hay alguna y lo que os decía la administración depende mucho del tiempo el tipo de sonda que se utiliza etcétera para la entera en los casos que la alimentación se vea que va a estar dificultada mucho tiempo se puede utilizar técnicas de gastrostomía en general es más eficaz que el consejo dietético en pacientes ya que se prevé que van a necesitarlo durante un cierto tiempo y mantenida en días tiene un efecto positivo claro bien en este sentido solo dos palabras porque lo iréis viendo estos años se está desarrollando el tema este de la inmunonutrición es decir aprovechando las enterales dar dosis altas de estos productos glutamina argina cisteína antioxidantes o volvemos a los ácidos grasos os repito está todavía un poco o sea buscando qué buscando disminuir el distrés oxidativo la respuesta inflamatoria y mejorando y tratar de mejorar la inmunidad celular de todas formas todavía los trabajos que el único que han demostrado es que se puede conseguir con ese producto que se llama el inmunocal mejorar las concentraciones de glutatio pero todavía no hay una evidencia cierta de que eso vaya a funcionar tiene que mejorar funcionará pero tiene que mejorar bien finalmente dos palabras y a cabo nutrición parenteral hay que tener claro la nutrición parenteral en sí misma no es buena en sí misma o sea no es mejor en sí misma que todo lo anterior ni mucho menos es decir si tienes un buen estado de nutrición la enteral es superior a la parenteral y el que está bien nutrido no necesita o sea como un suplemento que iba a permitir tratar con mayor intensidad no funciona eso hay que tenerlo claro ahora bien y luego además tiene una cantidad de efectos secundarios muy importantes y hay que hacer una serie de controles que hace que al conjunto final sea carísimo su mantenimiento ahora bien en pacientes sometidos a programas de trasplante de médula ósea si hay una previsión de ingesta cero superior a 7 días que no hay tolerancia si hay una si durante más de 14 días no va a poder consumir un 50% de requerimientos hay un peso muy pérdida de peso muy importante caídas de algún nivel muy importantes tiene su indicación y en esas indicaciones cuando se pone como indicación es positivo o sea que que es capaz de incrementar el peso corporal es capaz de hacer que el paciente mejore o sea que es un buen método pero para el que lo necesita como conclusión final la nutrición creo que debe ser considerada un componente fundamental en el tratamiento del paciente oncológico el paciente bien nutrido tiene una mejor calidad de vida es indudable el que no está mal nutrido la nutrición no le va a dar más vida le puede dar un poco de calidad sentirse mejor pero no ayuda a curar ahora bien en los que están mal nutridos si es un factor de mal pronóstico hay una mayor incidencia de complicaciones en la calidad de vida es inferior en este sentido y a cabo esta es una serie de trabajos en países donde desgraciadamente tienen mucha mal nutrición y son niños tratados por leucemia infoblástica aguda los resultados entre los estos son bien nutridos y los mal nutridos tienen unas diferencias estadísticas brutales para un mismo tratamiento un mismo diagnóstico es un 83 versus 26 57 versus 45 45% a 5 años 0% a 5 años 82 menos de 5% 76 8% o sea que creo que es un área que merece la pena que se puede conseguir tratar niños con un buen estado de nutrición que hay que estar encima de ello y que es un área a la que os animo a quien pueda tener interés a trabajar porque tiene mucho campo muchas gracias muchas gracias aee a a a a a a Gracias.